A la mierda con ser famosos Soy el auténtico Puzcas, ok, bebo pa' echar a él sin hielos Antes fumo, basta quedarme sordo, llevo sin hacerlo un par de meses Y no soy ni más ni menos duro, no soy un ñiñaco Procuro no alimentar mi locura, no soy tu compañero, ni siquiera me siento un músico Mi fin es crudico y lo que no busco es más público Planteo mi rapeo como difusión, educación para la revolución Es principal, así lo creo, no vengo del mismo sitio que vosotros Otros han visto mucho menos lo leo en sus rostros No vivo en el centro, me encuentro dentro de un movimiento Cada vez más exento de criterios donde abunda el excremento Porque el smoling de chungos, rollo bling bling Y pues casi kim, están aquí no pa' ponerle fin Mi voz no es monótona, no hay ritmo ni armonía Vuestro cerebro está lo justo para limpiarnos el culo cada día La calidad musical la dejo para algún coleccionista, fetichista, pajero Soy un poeta callejero No discuto estas chorradas porque acabaríais defendiendo aquí un fitos Y eso no os lo permito, tontitos Es mejor que flipéis con el espabilado en vuestro lado Pienso que es borracho o el loco o el trocao Y os rima chorradas, en vez de con mis letras maduras Que no es la vergüenza cuando crezcáis como las vuestras Ya no sabes lo que hago, ni por dónde paro Piensas que lo he dejado o que soy muy raro Paro donde quiero, no necesito cantaros No lo he hecho en donde años, no lo he necesitado Nene, esto no es un sprint, a mí no me vale tu marketing Ni tus pintas de chico, tu vino de chulo, de fútbol, hincha, morir Buscas, no piegan, no juegan, no ruegan, recuerda Que he visto marcharse muchos antes que tu saco de mierda Joder, chico, me andas pasado Vale, vale, bien, pero Lo siento Lo siento, yo me quedo en mi asiento Viendo pasar el viento que nos lleva Lo siento, yo me quedo en mi asiento Viendo pasar el tiempo que nos queda Lo siento, las cosas no son siempre tan claras Acabas hablando mucho y demasiadas veces las cagas Unas me lloran, otras me montan la película Tú sujetas a tu mandíbulo y calculas, somos sub-screw El classic laos, la descuida Siempre voy con buena cara, incluso a veces me hago el tonto Sonrío, pero en mis ojos me salgo, todo va por dentro A veces odio hacia ti, otras odio hacia a mí mismo Casi siempre solo salgo en clave, intentar practicar el estricismo En 17 años no se me ha dado mal que era un primo Procuró en un hogar, me vino Un carácter a veces ácido Digamos que no soy al cariño Ojalá supiera cerrar la boca Porque ante ignorante solo parecer estúpido Bajo el partido, todos creen saber mucho, aprendieron rápido Nunca todo lo escucho, les hace daño porque vienen de asesinos Si les doy la vuelta solo siendo crítico Algunos siguen pensando que no sé lo que digo ¿Tú crees? Mera, suda, mira chico Hay pocas de edad que me arrepiento Simplemente yo olvido Pues que soy conmigo, XG Niño, deja de mirar conmigo En el 99 tuve unas 15 amigas Hoy mandan tres, el resto solo me miran Parece que todo es mala Pero por dentro ardo y fogas heridas Para eso no es el problema El problema es cuando la pagas con que más te apoya No te equivoques No consiguieras que las cosas vuelvan a ser las mismas Ni de folla Yo voy a enterrar, súper desloya A veces el kid llora hasta que se ahoga Y qué pasa a conseguir que en mi casa haya un matrimonio feliz como antes Pues entonces cierra la boca y pírate Lo siento, yo me quedo en mi asiento Viendo pasar el viento que nos lleva Y lo siento, yo me quedo en mi asiento Viendo pasar el tiempo que nos queda Pa' la mierda con ser famosos Pa' la mierda con ser famosos La mierda con ser famosos Si me quedo en mi asiento Pa' la mierda con ser famosos Calo en mi asiento Via, chale en mi asiento Viendo pasar el mes El problema en mi asiento Gracias.